¿Cómo se creó Mercadona? Bueno, esto fue gracias a nuestro amigo Juan Roig. Los padres de Roig fueron quienes crearon Mercadona, que era una pequeña línea de tiendas de embutidos. Es más adelante cuando él compra esta franquicia a sus padres, dándole el toque y productos que conocemos hoy en día, creando los primeros productos de línea blanca muy queridos en toda España. Lo que ayudó bastante es que desde pequeño ya su familia contaba con todo un imperio en la industria de las carnes. Si quieres saber toda la historia completa, simplemente presiona el enlace debajo de este video que te llevará a nuestro canal de historias y personajes importantes. ¡Hasta la próxima!